¿Qué es la reactivación económica? Que reviva Puebla, donde vamos a dar a conocer cientos de acciones en materia turística, cultural, que atrae el interés para los poblanos y de México para los poblanos. Tenemos de economía en reuniones, muchas reuniones que vamos a tener con empresarios de todas las ramas aquí en el Estado de Puebla, pero de lo que hacemos es reactivar la sociedad. Más de un año, casi dos años de un encierro necesario, voluntario, llevó también a personas a no tener la mejor actitud hoy. Tenemos que romper la mala actitud de ciertas personas que han sufrido mucho por el tema de la pandemia. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.